El acta correspondiente lo hace señor gobernador de la provincia señor vicegobernador de la provincia doctor Roberto Gattoni señores ministros que acompañan este acto señor gobernador de la provincia señor gobernador de la provincia señor gobernador en el bosque Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Acto seguido... Se hace la entrega del decreto de designación correspondiente al Ministro de Gobierno, Doctor Alberto Valentín Hensel. Gracias. Gracias. Lectura del decreto 1858 Considerando que el artículo primero de la citada ley establece que estará a cargo del despacho de asuntos que competen al Poder Ejecutivo a diversos ministerios y secretarías de Estado entre los cuales se encuentra el Ministerio de Educación que estando vacante el cargo de Ministra de Educación se estima que la profesora Cecilia Gloria del Carmen Trincado reúne las condiciones legales e idoneidad técnica para desempeñar dicho cargo que conforme a lo dispuesto en el artículo 189, inciso IV de la última parte de la Constitución Provincial es facultad del Gobernador de la Provincia nombrar a funcionarios de la Administración Pública Provincial Por ello, el Gobernador de la Provincia de San Juan de Creta desígnese a partir del 10 de diciembre de 2021 a la profesora Cecilia Gloria del Carmen Trincado DNI 13.487.602 en el cargo de Ministra de Educación Artículo segundo, comuníquese y dese al boletín oficial profesora Cecilia Gloria del Carmen Trincado juráis por Dios nuestro Señor la patria y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Educación para el que habéis sido designada observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia Sí, juro Si así no lo hiciere Dios y la Patria os lo demanden Se hace entrega del decreto de designación a la Ministra de Educación de la Provincia profesora Cecilia Gloria del Carmen Trincado Lectura Decreto 1854 Que estando vacante el cargo de Ministro de Producción y Desarrollo Económico se estima que el ingeniero Emilio Ariel Lucero Reynoso reúne las condiciones legales e idoneidad técnica para desempeñar dicho cargo que conforme a lo dispuesto el artículo 189 inciso cuarto última parte de la Constitución Provincial es facultad del Gobernador de la Provincia nombrar a los funcionarios de la Administración Pública Provincial por ello el Gobernador de la Provincia de San Juan de Creta desígnese a partir del día 10 de diciembre de 2021 al ingeniero Emilio Ariel Lucero Reynoso DNI 29 426 683 en el cargo de Ministro de Producción y Desarrollo Económico ingeniero agrónomo Emilio Ariel Lucero Reynoso juráis por Dios nuestro Señor la patria y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Producción y Desarrollo Económico para el que habéis sido designado observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia si juro si así no lo hiciere Dios y la patria os lo demanden se hace entrega del decreto de designación al Ministro de Producción y Desarrollo Económico ingeniero agrónomo Emilio Ariel Lucero Reynoso lectura del decreto 1855 que estando vacante el cargo de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable se estima que el señor Alejandro Francisco Guevara reúne las condiciones legales e idoneidad técnica para desempeñar dicho cargo es por ello que el Gobernador de la Provincia de San Juan decreta desígnese a partir del 10 de diciembre de 2021 a Alejandro Francisco Guevara DNI 36 423 220 en el cargo de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Alejandro Francisco Guevara juray por la patria y el honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el que habéis sido designado observando y haciendo observar fielmente la constitución de la provincia si juro si así no lo hicieres la patria os lo demande se hace entrega del decreto de designación al Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable Alejandro Francisco Guevara lectura del decreto 1856 que estando vacante el cargo de Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación se estima que la ingeniera María Verónica Menavente Fajer reúne las condiciones legales e idoneidad técnica para desempeñar dicho cargo y por ello el gobernador de la provincia de San Juan decreta artículo primero desígnese a partir del 10 de diciembre de 2021 a la ingeniera María Verónica Menavente Fajer DNI 21.955.742 en el cargo de Secretaria de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación Ingeniera María Verónica Benavente Fajer juray por Dios nuestro Señor la patria y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación para el que habéis sido designada observando y haciendo observar fielmente la constitución de la provincia si juro si así no lo hiciera Dios y la patria os lo demanden se hace entrega del decreto de designación como Secretaria de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación a la Ingeniera María Verónica Benavente Fajer acto seguido será lectura del acta de asunción de los nuevos ministros y secretarios de Estado de la provincia de San Juan por parte de la escribana mayor de gobierno doctora Mayra María Eugenia Mancini provincia del mismo nombre República Argentina a 10 días del mes de diciembre del año 2021 yo Mayra María Eugenia Mancini escribana mayor de gobierno titular del registro notarial especial del Estado provincial me constituyo en la sala doctor Rogelio Cerdera cito en avenida Paula Albarracín de Sarmiento 140 norte capital San Juan con el objeto de constatar la toma de juramento por parte del señor gobernador Sergio Mauricio Uñac al ministerio de al ministro de gobierno ministro de educación ministro de producción y desarrollo económico secretario de ambiente y desarrollo sustentable secretaria de ciencia tecnología innovación en un todo de acuerdo por lo preceptuado por la ley 1101A dejo constancia que en este acto el señor gobernador tomó juramento y puso en posesión del cargo de ministro de gobierno al doctor Alberto Valentín Hensel DNI 16.975.091 en el cargo de ministra de educación a la profesora Cecilia Gloria del Carmen Trincado DNI 13.487.602 en el cargo de ministro de producción y desarrollo económico el ingeniero Emilio Ariel Lucero Reynoso DNI 29.426.683 en el cargo de secretario de ambiente y desarrollo sustentable al señor Alejandro Francisco Guevara DNI 36.423.220 en el cargo de secretario de ciencia tecnología e innovación a la ingeniera María Verónica Benavente Fager DNI 21.955.742 conforme a los decretos número 1854 al 1858 de fecha de fecha 10 de diciembre del 2021 agotado el objeto de la presente leo al señor gobernador intervenientes quienes otorgan y firman de conformidad ante mi doy fe muchas gracias firma el señor gobernador de la provincia de San Juan doctor Sergio Uñac lo hace el señor vicegobernador de la provincia presidente nato de la cámara de diputados doctor Roberto Gattoni invitamos al señor presidente de la corte de justicia de la provincia de San Juan doctor Daniel olivares zapuro para participar de la firma de esta acta correspondiente a las señoras diputadas nacionales que nos acompañan licenciada Graciela Casillas doctora Fabiola Aubone señor intendente municipal de la ciudad de San Juan doctor Emilio Baitroqui en representación de los intendentes municipales de la provincia de San Juan que asisten a este acto lo hace ahora el señor ministro de gobierno doctor Alberto Valentini Hensel señor ministro señora ministra de educación profesoria Cecilia Trincado Moncho señor ministro de producción y desarrollo económico ingeniero Ariel Lucero Reynoso señor secretario de estado de ambiente y desarrollo sustentable Francisco Guevara señora secretaria de estado de ciencia tecnología innovación magíster ingeniera María Verónica Benavente señores ministros del poder ejecutivo provincial que acompañan este acto señor ministro de minería ingeniero Carlos Astudillo señor ministro de obra y servicios públicos ingeniero Julio Ortiz Andino señora ministra de turismo y cultura licenciada Claudia Grinsman señora ministra de salud doctora Alejandra vinerando bueno ahí está el momento de